Hoy nos venimos a dar el rol al municipio de Cuautinchan, el cual su significado en náhuatl es casa o nido de águilas. Venimos a conocer el ex convento de San Juan Bautista, aproximadamente a 45 minutos de la ciudad de Puebla, que junto con el de Tecali y Tepeaca forman el triángulo de oro de conventos que datan del siglo XVI. Gracias por ver el video. 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 Es ideal para terminar el recorrido, el cual te llena de tranquilidad y admiración. La arquitectura, pinturas y murales, los cuales puedes percibir prestando muchísima atención. Este comento es primordial en tu agenda de lugares por visitar.